de la mujer en las calles de Bogotá. Hablamos de la más reciente víctima de una banda de ladrones que están usando un taxi para delinquir en el barrio San Martín. Los detalles a continuación. Observen este video. Dos hombres se bajan de este taxi y esperan a que pase esta mujer para posteriormente por la espalda abalanzarse sobre ella y robarla. En medio del caso de hurto, la mujer es fuertemente agarrada por un delincuente a la altura de su cuello. Finalmente le quitan sus pertenencias y se van. El caso ocurrió en el barrio San Martín, en la localidad Rafael Uribiribe. Ahí podemos dar cuenta cómo cogen a esta pobre mujer donde se encuentra un poco delicada de salud porque le trataron de hacer su asfixia mecánica para poderla hurtar. Como si fuera poco, le quitan sus pertenencias. El celular la coge y le tocan sus senos, las partes íntimas, para quitarles todas sus pertenencias. Según la denuncia, los hombres son conocidos en la zona por cometer hurtos. No hay derecho que estos personajes estén a diario sueltos y estén haciendo este tipo de hurtos, cogiendo las calles solas para poder quitarles las pertenencias, intimidándolos con arma blanca, con arma de fuego que mantiene el señor taxista. Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, a corte del 30 de septiembre se registró un aumento en los casos de hurto a mujeres en un 17% y solo en el mes de septiembre, 57%. Gracias.